¡Escucha! ¡Escucha! ¡Nadie! 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 Y bueno, vamos a discutirnos esta noche. Wow, una niña. A ver, güey. Valgario, alguien que me traiga a la niña y al cartelón. A ver, compadre. Ahí con cuidado, con los hechos de la mano, con la gente de seguridad. A ver. A ver, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Hay que subir arriba también, hay que subir arriba. Echa la mano ahí, compadre. Echa la mano ahí, tijón. Vale. Esto lo hace un poquito. Muchísimas gracias a todos ustedes. Adiós. Con esta edición gratuita lo voy a hacer un poquito, ¿ok? Así que, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Bien. Nueve años. A ver, también algo para sentarla, el acordeón o algo para sentarla aquí. Una silla, algo, por favor. A ver, por acá. A ver, algo por acá también, gracias. A ver, algo para sentar a la niña. Sí, no tengo organización, no tengo muchas. Y bueno, ahí le toca la primera rosa. ¿Qué es, señor? A ver, la otra, ¿quién la tiene? ¿Cómo se va a gritar? A ver, por allá, por aquel lado. A ver, que se escuche. ¡Gracias! 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 Aquí está. ¡Gracias! ¡Le wordté para todos ustedes! Oh, 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 oh! ¿Quién quiere una botella? ¿Quién quiere una botella? ¡Ande, compañeros! ¡¨a ver, mi compa, a ver, mi Padre! ¡¿Quién quiere una botella? ¿Quién quiere una botella? ¡SFS! ¡ uważa! A la señora la señora, a la señora, allá! ¡Ahí, ahí, allá! ¡Vámonos! ¡No, no! ¿Dónde lo voy a regalar? ¿Le vas a tomar un drago? ânense ¡Lladense! ¡Lladense! Ándale, ándale Vámonos, compadre Allá por el frente está bien, por el frente está bien Allá por allá, lo están subitando para aquel lado Ándale Y arriba Sinaloa Pariente Soy gallo viejo, ámolo Llegamos a los palitos de los altos, avanzando por los dos No me alcanza el tema de uno, para allá Soy gallo de Sinaloa Un padre para los palitos Y es porque yo la esperzuda Me sigue la venación Algo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Y no me paseo por la sierra, ciudades y reiterías Y si dice el cabecón, cuando busca la policía Creo que esta destino Para que él porque no es mío Y los peladas ya me persiguen No le hay más que un gran permiso No te vayas mejor, baile Si no es una punta de comisos No te vayas mejor, nunca la llevas Y la mayoría son las que son ¡Eso, gente! ¡Alevo a toda la raza de señalos viejos! ¡Alevo a toda la raza de señalos viejos! ¡Alevo a toda la raza de señalos viejos! Yo fui un cuerno por favor Me dio tu cuerpo y bonita Me limpió bien el camino Y del peligro me quita Si me venía en un atrieto Luego el agua se bonita ¡Alevo a toda la raza de señalos! Amigos en reclusorios Tengo el norte de oyente ¡Alevo a toda la raza de señalos! 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 Es una canción muy chica En la canción de la canción Así que a las otras personas Cuando quieran Que les cante una canción Pongan este Una cartulina Y creo que esta dedicación Es muy importante para mí Y por eso te voy a cantar Caritas de Ángel Porque tú eres el futuro De esta ciudad ¿Dónde vives? Vaisalia, California ¡Arriba, Vaisalia! ¡Gracias! 1, 2, 3... ¡Gracias! A pesar de la noche que eras tú, la misma persona que me hace el amor Llegabas mi cuerpo en el dolor y pide con él Tu cuerpo era un cuerpo quemando mi piel Llegabas mi cuerpo en cada rincón Le vestías cosas, cositas de amor Y hacías el dueño de tu corazón Carita de la noche, mi amor Carita de la noche, mi amor Llegabas mi cuerpo en cada rincón Y vamos a seguir cantando por hoy A ver, regálame la foto de esa, esa foto a ver, la foto de esa A ver compadre Oye que guapo me hicieron, hijo de la chingada A ver, ahí está, ahí está Y los que yo, ala, si me operaran a la nariz, así me miraran ¿Me daban o no? Odíganle, la operación, ¿no? Bueno, también tengo que ponerme más pelo porque ando llegando pedón de tanto corajo que otro el ingeniero Oye, ¿quién me hizo esto? ¿Quién me lo hizo? Ahora todos Ahora los calabacios para ir a cortar frijol Vamos a cortar frijol, díganle la levanta A ver, pásame, a ver, tío, tú fué una persona aquí de los otros acá abajo Por favor A ver, compadre, va Quiero que me pasen a quien me hizo este detalle con mucho cariño A ver, me fui compadre ¿Qué le haces, hijo de la chingada? A ver, está la muchacha, a ver, está la muchacha de su que se va a ir por ahí Oye, ¿te la robaste o tú la hiciste? ¿Quién la hizo? No, no, ¿tú la hiciste o no la hiciste? A ver, ¿tú la hiciste o no? Yo me gasté mi dinero, pero no me importó, pensaba en ti ¿Pero quién la hizo? Ah, un gabacho, lo que está en el molde No, un gabacho, no ¿Me chingaste? Me chingaste, te regalo tres rosas ¿Qué le haces, qué le haces? ¿Estás tranquilo, qué le haces? Mira, ahí Yo te lo voy a firmar para regalarte la de una vez ¡Hala después, compadre! Oye, pero es que no regalas la botella, dame la botella para regalarla y ando tú ¡Ando, por favor! ¡Echa de mi forma! ¿Hala, déjamela ahí, güey? Sí, compadre, creo que sí ¿Cómo arco, chingada, cantar de verdad con el... ¡Ahí te va! ¡Qué le haces, qué le haces, qué le haces, qué le haces, qué le haces ¡Ah, ok! ¡Qué le haces, qué 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 le haces ¡Ahí está! ¡Ahí está! Música 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 ¡Th Shish, qué le haces, 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 cuéntame a mi corazón y esta es la música de la Bia Nena que aquí eres para los enamorados y para todas las hermosas mujeres que recibimos los queridos muchísimas gracias y esta gente que anda para todos de muchísimas gracias fuerte aplauso vamos a seguir adelante con más de los temas que ha seleccionado señora Hernández para todos ustedes esperando que se la pasen muy bien a ver compadre échame el perfume con otra perfume del señor Hernández pariente aviétalo para acá compadre ¿cuánta? andre pues van a ir por ahí van a ir por ahí con todo gusto a toda la gente a todos los borrachones pariente ¿dónde están los borrachones de esta noche? y las mujeres borrachas también vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que va a seguir pisciendo con la rinanda esta noche compadre esta botella también se va a ir también se va a ir pero no es que tan fácil compadre pero está muy fácil y es muy sencillo échale un chota ahí no vamos a ir échale un chota ahí nomás que me espera un trago pero que sea mayor de edad compadre que sea mayor de edad compadre mayorcito de edad por favor con ID en la mano por favor ID en la mano por favor muy importante a los compadre saludos a la gente a la gente de Michoacán pariente a los coches de Guerrero también a la gente de Jalisco con todo gusto y muy especial a la gente a la gente de Baja California pariente para todos ustedes vamos a avanzar con más compadre la música compadre compadre la música de Larry pariente todos los éxitos de Larry grandes pariente a ver la siguiente a ver a ver tú vente pa'ca solo ponte ahí otra mano a ver a ver compadre cruce cruce ahí y arriba las chivas y arriba la América pariente ¿cómo te llamas? Carla Carla cuidado está pedo ¿ok? se ha devuelto vos pedario ah cuando tienes empezar 17 no te chingaste no tu huele como si 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 oye ¿por qué me hiciste esta esta casturina? ¿cuál canción quiere escuchar? arrastrando las patas se complace también dice arrastrando las patas pariente lo curvo yo a lo derecho Lo de a todo, me gusta chiquita, me gusta chiquita, me gusta chiquita, me atraigo en la vida No más salgo a verla, ya no sé, me interrasca Pero Alicina es bar, donde una tira es para su prima, su mama y su tira A la que te traigo en la vida, me traigo en la roya llena Me traigo en la roya llena, me traigo en la roya llena, me traigo en la roya llena Pa' que sepan que gusta, me encanta, me traigo en la roya llena Y aunque todos, aunque todos, no me quieran chiquita Tú te estás loco, mamacita ¡Ay, pa' todo, pa' yo sé! Porque una vez que un chiquita, los riseras traigo, por favor Porque el que es muy hermoso, pero tu voy a dar cariño Tú te escucharás, grita, los que te he dicho Y tu madre dice los dos danos Dile que hay los dos de los que no te he dicho a vos Hoy te he adorado, que se me lavado No lo responde, verdad, voy a dar amor Y me traigo en la roya llena Que traiga la banda que hiera Espérate, espérate, espérate Tú eres pocho o qué pedo Es guerra, no es guerra Otra vez Hay que los traigo en la roya llena Que traiga la banda que hiera Hay que, espérate, Luis A ver Guerra Guerra, ¿cómo? Que traiga la banda que hiera 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 Sí, también, ¿no? No hay que, espérate, que traiga la banda que hiera Que el amor que se va a dar cariño Que traiga la banda que hiera Que traiga la banda que hiera Que traigo la banda que hiera Cierro